y seguimos en cuarentena seguimos en la cocina realizando algunos platos pero hoy vamos a cambiar la estufa por la batidora y toca batido de yuca si así como lo escuchas batido de yuca acompáñame y verás qué bien queda sancochamos la yuca la dejamos enfriar la echamos en la batidora agregamos hielo azúcar leche evaporada y leche entera canela vainilla una pizca de sal recuerden que todo lo que se prepara con azúcar los postres hay que agregarle una pizca de sal y esto da un sabor perfecto si quiere le agrega ron blanco pero es opcional si no le gusta el alcohol entonces lo puede obviar el sabor sigue siendo el mismo batimos todo y verán el resultado de esta rica bebida batido de yuca listo ya tenemos nuestro batido de yuca vieron el resultado ahora nos toca disfrutar de este rico batido de yuca y Gracias.